Algunos aseguran que es un empresario millonario, pero otros dicen que no tiene mucho dinero y que conocer al bombón le vino como anillo al dedo. Aclaramos que eso es lo que dicen, murmuran, comentan y chismean. Ninel Conde, mi gente, ha dejado claro que no quiere que su actual relación sea pública y han hecho de todo para que casi no se le vea ni el rostro. Aquí el gordo y la flaca ya le hemos mostrado imágenes del hombre y hoy Tania Charri nos prepara una pieza de quién es el esposo del bombón asesino. Adelante, Tania. Tania, cuéntanos con detalles, por favor. Adelante. ¿Cómo estás, mi querida Lili? ¿Cómo estás, mi querido Raúl? Fíjate que todo el mundo está diciendo, Ninel está en su mejor momento y yo creo que también está en su mejor momento. Está súper enamorada, tan enamorada que no le importa lo que digan de ella, si se hizo cirugía, si se está transformando su rostro, si esto y lo otro. Todo esto como que le vale porque está concentrada solamente en su nueva relación que funcione, que además ya llevan un año juntos y hemos averiguado por aquí y por allá para saber mucho más del hombre que le robó el corazón al bombón asesino y aquí está. Se llama José Ángel González Cedeño, es venezolano, tiene 31 años y créanme, es el esposo legal de Ninel Conde según consta en los récords públicos de la ciudad de Miami. Dicen que el nuevo esposo del bombón es un empresario de Venezuela que llegó a la ciudad del sol hace unos tres o cuatro años y en un gimnasio conoció a Ninel, la que enseguida le echó el ojo al hombre, aunque él no tenía en principio la más mínima idea de quién era esa despamparante mujer que hacía ejercicios cerca de él. Nos contaron que José Ángel tiene un hijo de nueve años en Venezuela y que allí vive con la madre, su ex esposo. Comentan y rumoran que el hombre como que no es muy espléndido a la hora de mantener a su hijo y eso tiene a su ex echando candela. El actual esposo de Ninel, José Ángel, figura como administrador de una compañía llamada World Consulting LLC, ubicada en El Doral, en la Florida, y vive rentado en uno de esos edificios altos y modernos que hay en la ciudad del sol. Parece que la zona de Brickell es donde le gusta vivir al bombón asesino porque recordemos que el anterior marido, el colombiano prófugo, también vivía por allí y de allí precisamente se escapó con grillete y todo. Dicen que el hombre se dedica al negocio de carrier, es decir, transportar artículos de alta gama desde y hacia Venezuela y hacer los trámites para sacarlos de aduana. Algunos aseguran que es un empresario millonario, pero otros dicen que no tiene mucho dinero y que conocer al bombón le vino como anillo al dedo. Aclaramos que eso es lo que dicen, murmuran, comentan y chismean. Solo en una oportunidad, Ninel publicó un video en sus redes sociales con el hombre disfrutando de Nueva York en donde decía Cuando dejas de preocuparte por los demás y te dedicas a agradar a Dios y a creerle a Él que todo lo que sucede en la vida de los que lo amamos ayuda para bien. Las bendiciones mayores a las que tú has pedido llegan sin buscarlas. Cada vez que los paparazzis cachaban a Ninel con el venezolano, él siempre estaba arropado de pies a cabeza y fue hasta esta semana que pudimos ver claramente su cara y la manera tan amorosa que el hombre se comporta. Ya muchas entendemos por qué el bombón se nota tan feliz y tan enamorada y además arreglándose por aquí y por allá. ¡Felicidades, Ninel! Le enviamos toda la mayor felicidad y la buena vibra a Ninel que se merece un nombre maravilloso, guapo, así como lo tiene. Y como dije al principio de esta historia, está en su mejor momento y el amor, el amor hace que la mujer irradie mucha felicidad y que no le importe nada lo que diga. ¡Ay, qué bien por ella, Rauli! ¡Qué bueno, Tania, de verdad! Yo estoy feliz por Ninel. Yo le deseo lo mejor a Ninel. Sí, ¿qué importa si tiene dinero, si no tiene? Lo principal es que tiene una pareja y que está feliz. Vamos, Rauli, tiene que practicar la alfombra para conducir la alfombra. Ahí tiene el micrófono y ahí tiene la alfombra. Vamos para adelante. Yo soy el artista. Él va a estar esperando a los artistas. Tú estás en la entrada, Rauli. ¡Ay, Carlito! ¡Ay, Carlito!